Las empresas que hacen de la minería el motor del desarrollo en el Perú se reunieron una vez más en la ciudad de la eterna primavera, Trujillo, en el XV Congreso Nacional de Minería CONAMIN, que este año tuvo como lema Minería Sostenible, Innovadora e Inteligente, y Antamina se hizo presente. En esta nueva edición, el CONAMIN destaca su enfoque en la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la responsabilidad social de empresas líderes como Antamina, que busca mejorar la eficiencia y seguridad en las operaciones mineras con soluciones innovadoras. Como experiencia en innovación tecnológica, Antamina presentó la experiencia del uso de la tecnología Machine Learning, que viene ayudando a mejorar la eficiencia y reducir costos en procesos como la exploración, extracción y transformación de minerales, mediante la toma de decisiones basadas en datos. En sostenibilidad, Antamina nos muestra su experiencia en el trabajo junto a los productores del Valle Fortaleza en Ancash, para promover la exportación de paltas Haas, con el soporte estratégico de la empresa agroexportadora Talsa Agroexport. Asimismo, Antamina ha presentado su contribución con la Iniciativa Nacional Gran Cruzada Verde, liderada por el MINAM, forestando más de 400 hectáreas con más de 500.000 plantas de quenuales y pinos, en el ámbito de las localidades de Santa Cruz de Pichu y Jupro, en la provincia de Guari. Una vez más, el CONAMIN fue la oportunidad para compartir diversas experiencias exitosas por sus destacados panelistas. Víctor Govitz, CEO de Antamina, resaltó durante su exposición la agenda minera pendiente, los atributos singulares de la industria minera, compuesto por empresas locales y extranjeras, contratistas especializados y proveedores de tecnología. Néstor Deza, gerente de tecnología e innovación en Antamina, expuso acerca de la importancia de la innovación en los proyectos para enfrentar los nuevos desafíos de la industria minera. Y finalmente, Jorge Martínez, gerente de la cadena de abastecimiento Operaciones en Antamina, subrayó la importancia de construir una reputación positiva y memorable para alcanzar el éxito en el mundo empresarial. No cabe duda que eventos como el CONAMIN nos permite visibilizar el trabajo conjunto, innovador y sostenible de empresas mineras como Antamina, comprometidas con el desarrollo y progreso de sus comunidades. Nos vemos en una próxima edición para seguir contando más historias de éxito del rubro minero.